hola hoy vamos a dedicar el tutorial a productos específicos para las pieles grasas para empezar os quiero enseñar esta base es de Clinique su fórmula es líquida tiene una cobertura media trata los granitos y controla el exceso de sebo que genera la piel lo aplicaremos con con una brocha para base esta es sintética y es de MAC la aplicaremos en el centro y nos la iremos llevando hacia los extremos intentar incidir bien en la zona de la ojera porque todo lo que cubramos con la base nos lo ahorraremos luego en el corrector que siempre los correctores tienen más cobertura y lo bueno que tiene además de que nos reducirá los brillos tiene tratamiento para los granitos el color que yo estoy utilizando es el 4 es de Clinique y se llama Antiglenish bien una vez que la tenemos colocada aunque se ha fundido se funde muy bien enseguida en cuanto entra en contacto con la piel se funde pero aún así para evitar los rastros de la brocha con una brocha limpia y de pelo natural antes de poner el polvo fundimos sobre todo en el final esta brocha que estoy utilizando yo es de Bobbi Brown es de pelo natural para polvo una vez que tenemos colocada la base vamos a utilizar polvos el polvo nos sellará la base y además este en concreto es de Oriflame se llama The One Mate Velvet Power y en muchas ocasiones los polvos para las pieles grasas dejan un efecto demasiado empolvado y nos resta brillos de más la cara tiene que tener hay brillos que son feos pero hay otros brillos que son bonitos entonces tiene que ser el punto medio que no nos quede la cara demasiado mate que nos controle los brillos estos tienen un acabado super sedoso y entonces yo voy a utilizar son los mismos este que voy a utilizar es Dark Base es un poquito más oscuro y lo aplicaré en las zonas donde quiera poner más oscuridad entonces lo aplicaremos en la zona del pómulo aplicaremos los más oscuros vamos al otro lado un poquito en el cuello como os decía antes tiene un acabado como arte de cepelado y nos ayudará a controlar el brillo durante todo el día que son de larga duración bien pues ahora voy a utilizar los mismos pero en un tono más claro estos son los Mute Base el tono más claro lo colocaré en el centro para que no nos quede la cara toda del mismo color voy a cambiar de brocha esta es de Bobbi Brown también para polvos y lo aplicaré en el centro bueno pues estas son nuestras recomendaciones para pieles grasas si tenéis alguna pregunta no dudéis en enviárnosla a nuestra web de la Beauty School de Telva chao chao Gracias por ver el video.